¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Ya estamos listos con lo más relevante de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2016. Iniciamos la quinta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, fiesta en la que cada año, cientos de escritores y expositores de casas editoriales se reúnen para compartir su trabajo y motivar a la población yucateca a acercarse a las letras y hacer de la lectura un hábito. En el marco inaugural, el rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor José de Jesús Williams, acompañado de Elena Poniatowska y Cristina Pacheco, entregaron el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2016 a Juan Villoro, reconocido escritor y periodista mexicano, quien sobresale en temas como rock, deportes y cine. Posterior al acto inaugural, iniciaron las pláticas, talleres y presentaciones de libros, entre las que destacan La Cuchara Sabrosa del Profesor Zipper, obra en la cual Juan Villoro habla sobre la vida de un baterista del grupo de rock Nube Líquida, el cual se puso a dieta para conquistar el corazón de una chica sin ni buen día. Siendo oportuno dedicar este día a Juan Villoro por ser el galardonado, también se montó la mesa Juan Villoro con sus amigos, en la cual participaron Rosa Beltrán, Cristina Rivera Garza, Hernán Lara Zavala y Ricardo Cayuela Gali, todos ellos moderados por Jorge F. Fernández. Más tarde se llevó a cabo un encuentro con el escritor español Jordi Sierra y Fabra, ganador del premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. El Fer y Rapper regresaron a esta feria para presentar su revista catorcenal de caricatura, El Chamuco, en la cual desde 1996 se han dedicado a la sátira política y humor. Este proyecto apareció para ampliar los márgenes de la libertad de expresión que existía en la prensa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Otro favorito de la Filet es el autor y cartonista Eduardo del Río Ríos, quien habló sobre su libro ¿Cuándo se empezó a xoder México? En esta obra el diseño es original, totalmente dibujado, texto escrito a mano, collage con base en su increíble archivo de grabados, así como caricaturas propias y de grandes maestros mexicanos del género. El difícil vínculo entre padres e hijos fue el libro que Jorge y Demián Bucay presentaron por primera ocasión en tierras yucatecas. Durante esta primera jornada no podría faltar el espectáculo artístico que como parte de la inauguración del ballet folclórico de la Secretaría de Cultura del Estado de México, acompañado del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, vistieron el cielo de colores con el espectáculo piro musical. Esto ha sido todo en este primer día de la Filet y le invito para que siga de cerca las actividades que se estarán presentando hasta el 20 de marzo. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz de Inciberdad, hasta la próxima.